En Quintana Roo, un camionzote con doble remolque tuvo un accidente. Lo malo es que venía cargado con abarrotes y que llegan luego, luego. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Por qué, Marcos Hipólito? ¿Por qué, Marcos Hipólito? Vio sobre la carretera José María Morelos-Poliuc a la altura del kilómetro 154 en una curva muy pronunciada cerca de Chujucbú. Esto pertenece al municipio de Morelos en Quintana Roo. El tráiler iba a exceso de velocidad, se sale del camino en la curva luego de que se le zafó el segundo remolque y termina volcado. ¿Quién sabe cómo se entera la gente que vive cerca del lugar? Pero más de 100 personas llegaron y junto con los automovilistas que se dieron cuenta de la gran oportunidad, rapiñaron toda la carga como hormiguitas, se la llevaban como podían. 30 toneladas de abarrotes, había alimentos, jabón, clarasol, se llevaron de todo. Después llegaron elementos de tránsito municipal y al final la Guardia Nacional. Pero nada más a tomar conocimiento del accidente porque ya se habían llevado toda la carga. Manelic. Rapiñaron, me sonó raro. Creo que como verbo no existe así. Sí, ¿sabes qué se me ocurre, Mario? Mira, que los camiones estos que transportan, cualquier mercancía, que pongan unas cajas con la cartilla moral para que lo primero que se lleven sea eso y será como un detente. Sí, cómo no. Ajá. ¿No? Claro que no, Manelic. Lo tiran al lado de la carretera y siguen con el robo. O que también se lo lleven, que se lleven la cartilla moral. Y entonces, ya que la lean, no volverá a ocurrir un hecho de estos. Ay, Manelic. Sí, con estampitas también. Por si acaso, por aquello del COVID. Sí, 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 voto por eso. Ustedes tienen muy poca fe en el pueblo. Yo sí. El bueno. El bueno. Pues claro, pasó la gente. Oye, vieja, ya no tenemos que ir a hacer el mandado hoy. Mira, ya traigo el coche lleno. Llegó alguien a su casa feliz. De productos que finalmente van a tardar en ocupar y van a caducarse. No, pues el cloro y todo eso son abarrotos. No lo venden. O lo vendes, pones un puesto ahí, afuera de tu casa. Sí, sí, sí. Entre los vecinos. Lo vendes barato. Claro. Uy. Pues yo creí que en una cartilla moral, o pegada así, los lineamientos de la cartilla moral en los camiones que los pongan. Para que se detenga la gente a la hora que va a abrir. Ajá. Pues miren, es que a estos en Tabasco, pues les fue mejor que a los otros en Campeche. ¿Por? Porque los otros llegaron. ¡Vieja! Traje el mandado. Y traían cloro. Traían frijoles, arroz, aceite. Pues puras cosas. Así, más o menos. Pero los de Tabasco llegaron. Y no solo vieja. Chavos, hijos, vénganse, siéntense, porque vamos a disfrutar con Homero Simpson. ¿Qué pasó en Tabasco, Marcos? Como caídas del cielo, les cayeron esas pantallas de televisión 43 y 50 pulgadas, porque sobre la carretera federal costera, circuito del Golfo, tramo frontera Ciudad del Carmen, en las inmediaciones de las comunidades Nuevo Centla y La Estrella, esto pertenece al municipio de Centla, en el estado de Tabasco, un trailer cargado con más de 10 toneladas de pantallas de televisión y ve exceso de velocidad, se le revienta una llanta, el conductor pierde el control de la pesada unidad, se sale del camino y termina estrellándose contra varios árboles, el chofer del tractocamión resulta herido de gravedad y queda prensado entre los fierros retorcidos de la cabina destrozada, y en cuestión de minutos empezaron a llegar decenas de personas, habitantes de esas comunidades Nuevo Centla y La Estrella, pero no llegaron a auxiliar al chofer que estaba ahí prensado, llegaron a robar toda la carga a la rapiña y se llevaron todas las pantallas de televisión que transportaba el trailer, ahí se les veía cargar esas enormes cajas de cartón con las pantallas, se llevaron todo, ya después llegó la ayuda, el chofer Alejandro Hernández Rangel, de 40 años, rescatado por paramédicos de una ambulancia de protección civil, se lo llevaron al hospital comunitario, pero vaya indiferencia de la gente, no lo ayudaron, les importó más robarse todo lo que pudieron, pantallas de televisión de esas grandototas. ¿A poco no? Que se está muriendo el chofer. ¿Qué? No se va a morir, además tiene seguro. Es ahí que venga la ambulancia, que los rescate, pero yo me voy con la oportunidad de un pantallón. Que no había podido comprar, porque no había llegado la lana. Pues sí, la injusticia social no me había permitido hacerme de un objeto de placer, de lujo. Entonces como, hasta para cargar una tele de esas está difícil. Ay sí, porque es unas cajotas de lo más estorboso. Los cargaron con todo, y no dudo que haya quien le dijo, a partir de hoy, televisión en todos los cuartos. Ah sí, que se llevó a toda la familia para llevarse varias. Cada quien la suya. A ver chavos, ¿querían una tele? Órale, cárguenle. Arturo Hernández Hernández. Híjole, aquí en mi barrio nunca se voltea ningún tráiler. Qué mala onda. Sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo quedarán estos en su casa? ¿Cómo justificarán ante su familia el llegar con un aparatote de esos? Con orgullo dirán, miren lo que rescaté. Miren lo que conseguí. Exacto. Y luego esperan que sus hijos, que sus familiares, no cometan ninguna tropelía. ¿Cómo se lo explicas a la familia, Dora? No, eso no se los tienes que explicar. Desde el momento en que se atreven a robar, despojar y dejar ahí a un hombre mal herido, es porque la familia maneja la misma línea, la misma moral. No, no, no. ¿Cómo se los explicas? No se los tienes que explicar. Disfruta. Y saben que es una actividad normal y que cada vez que hay un desastre de estos, aprovechan. Y si están pequeños, bueno, pues lo aplauden. Si están en una edad de adolescencia, lo ayudan. El problema es cómo les pones el alto, cómo les reclamas que los detuvo la policía por asalto en la vía pública, por robar tapones, por narcomenudeo. ¿Ay, qué les dices? Nada, si tú los enseñaste, tú les diste la pauta. ¿Cómo lo explica? Así, como la nota. Se volteó un camión y iba yo pasando, me paré en la camioneta, lo que sea, y miren, hijos. Me subí hasta, hay nada más una, papá. Pero muchos de estos no es que sean delincuentes, son trabajadores honrados, que en ese momento se volvieron delincuentes. No, 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 Maneli. No te vuelves delincuente de la noche a la mañana. Ya traes algo por ahí. Pasas por ahí y dices, bueno, ¿en qué puedo ayudar? El tipo está, voy a hablar en 911, no ayudo, pero no robo y reporto el accidente y me sigo. Porque esto no es nuevo. Tenemos años escuchando esto. Y sea un trailer, sea un avión, ¿cuántas veces no hemos visto que reportan que vieron caer el avión? Y corren, pero no para auxiliar a las víctimas, que ya muchas veces no hay sobrevivientes, sino para llevárselo de las víctimas. Ya no es la televisión ni el cartón de cerveza. Son los restos que traen las víctimas muchas veces hasta sus joyas, Maneli. Y si es una falla profunda en la formación ética de la sociedad, ¿no? En donde pues eso ni se fue eliminado de la clase de civismo en algún tiempo, ¿no? Ahí estaban elementos de ética social, de solidaridad, de auxilio a la persona que se encuentra accidentada o que tiene un problema de ese tipo, ¿no? Todo eso ha sido eliminado y se tolera la falta de solidaridad, la no intervención en ayuda de las personas y el saqueo o rapiña de personas accidentadas o de accidentes, camioneros o de otro tipo. Y todo eso debería abordarse desde el principio a la etapa formativa de los estudiantes. Pero pues no, no, no se ve que eso esté en la perspectiva de quienes diseñan la política educativa. Entonces, ¿eso se debe de enseñar en la escuela o en la casa? Bueno, desde luego en la escuela se debe enseñarse y debe fomentarse. En la casa, pues no puedes esperar más allá de lo que fueron formados los padres. Ya tienen una incapacidad los padres para enseñarle a sus hijos eso. Claro, ahora hay gente muy derecha que jamás haría esto y que eso se lo imbuye a los hijos. Pero yo creo que son minoría. Álvaro Peralta, Manelic, el pueblo bueno tiene derecho a hacerse de lo que la providencia les lleva. Ahora, si los expresidentes saquean al país, pues ellos ¿por qué no van a saquear un triste camión? Qué barbaridad. Ahí está. ¿Ves por qué no todos los hogares pueden dar esos límites, esa educación? Ahí está. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Porque los presidentes robaron? ¿Porque la Divina Providencia le puso un bloqueo al pobre conductor del trailer? ¿Porque están asegurados? Y ahí puedes continuar en esa pregunta ¿por qué sí y por qué no? Va a depender de la moral de cada uno. ¿Por qué ese pretexto tonto? Están asegurados, no hay problema. Es una mentira. Aunque estén asegurados, hay una pérdida. Y dejan de ganar los empleados, los que transportan, los que las venden. Alguien tiene que perder dentro de esa situación. Víctor Manuel Toledo Pérez Álvaro Obregón, 82 años. Ya no sé si me da tristeza o risa por las noticias que dan. Están criticando el robo de las pantallas. Y por otro lado, dicen de la adquisición de Peña Nieto en España. Aquí el pueblo tiene hambre de todo. Y se roba una miseria en comparación con los políticos. Pero roba. Y eso es un delito. Y eso es todo. Y enseña a sus hijos a robar. Y piensan que está bien robar. Y no está bien robar. Aunque sea una miseria. Porque no fue una miseria, amigo. Fueron televisiones. Lo que se llevaron. Si usted piensa que la bolsita de arroz es una miseria y es por hambre. Bueno, lo podríamos discutir. Pero las televisiones, ¿qué excusa tienen? ¿Cuál es la razón para que ese robo sea perdonado? Robo. Y tú. Y tú. Ya. Gracias por ver el video